Hola amigos, nos encontramos aquí con Miquel Silvestre. Para los que no lo conozcáis, Miquel Salicantino, tiene 44 años, de profesión registrador de la propiedad, motero, aventurero, escritor, que un buen día decide dejarlo todo, pedir una excedencia y liarse a lomos de unas cuantas BMW ya a dar la vuelta al mundo. ¿No es así? Más o menos, sí. A ver, explícame un poquito, ¿cómo ha ido esa vuelta al mundo? Bueno, la vuelta al mundo de lo que fue la Ruta de Exploradores Olvidados la hice cuando, como proyecto así, vuelta al mundo, ¿no? Que sonase bien, cuando llevaba ya en esto, pues casi 4 años y más de 60 países. Entonces, un buen día decidí dejar el trabajo, dejar el despacho, abandonar la corbata y en principio me iba solamente para un año, ¿no? Me iba a dar la crisis de los 40 y como no me apetecía comprarme un descapotable, pues decidí vivir una experiencia real. Entonces, no tenía pensado convertirme en aventurero y mucho menos en aventurero profesional. Simplemente quería viajar y escribir y me fui cerquita, me fui a Italia. Ya me parecía entonces una gran aventura. Era la primera vez que salía fuera de España en moto, ¿no? El 15 de abril de 2008, no se me olvidará jamás. Ese día me concedieron la excedencia y ese día estaba embarcando en un ferry rumbo a Italia. Entonces me parecía la leche, irme yo solo a Italia, ¿qué me podía pasar allí? Sí, poco tiempo después estaba cruzando África en una moto con más de 20 años a cuestas y de ese viaje de Nairobi a Ciudad del Cabo, luego hasta Maputo, en Mozambique, salió el libro Un Millón de Piedras. Sí, lo conocemos. Y es de las pocas veces que se puede decir que un libro cambia a una persona, ¿no? O sobre todo cambia al autor que lo ha escrito y creo que también ha cambiado a unos cuantos lectores. Vale, ¿por qué eres consciente de que te has convertido en un gran aventurero que te sigue un mogollón de gente? Porque empezaste a mitad de marzo un viaje que se llamaba Viaje a la Ruta Samarcanda. Sí, Ruta Embajada Samarcanda. Ruta Embajada Samarcanda, perdón. Sí, con este... Que llegas hoy, precisamente. Sí, acabo de llegar. Ahora mismo, hace media hora has llegado. Llevo las mismas calcetinas que me puse hace cuatro días en Francia. Necesito con urgencia hacer una colada. Bueno, todos mis viajes procuro que tengan un contenido concreto. Mi especialidad, digamos, por lo que se me conoce, es porque he perseguido las huellas de antiguos viajeros, de antiguos exploradores, de, bueno, nuestros héroes del pasado a los que, por alguna razón, se les ha hecho poco caso. Y uno de estos ejemplos es Ruy González de Clavijo. Ruy González de Clavijo, en el siglo XV, por orden de Enrique III, el doliente, rey de Castilla, se marchó hasta Samarcanda, en el actual Uzbekistán. Y para mí ha sido difícil, y yo sé que voy con una moto preparada para la aventura, con GPS, con mapas, y sé dónde está. Imaginarse lo que sería en el siglo XV para un madrileño dejarlo todo y simplemente largarse a lo desconocido para cumplir una misión que le habían encomendado, pues es digno de admirar. Entonces esta gente, estos tipos que hicieron cosas de este calibre, como Magallanes, cuyo monumento visité en Filipinas, donde lo mataron, que esta gente tuviera el arrojo de simplemente ir a ver qué hay, pues para mí es un estímulo y también es un honor y un orgullo, saber parte de su estirpe, reivindicarla, y además creo que rellenan el viaje de aventura de un contenido que lo hace más atractivo y que lo puede llegar a hacer más atractivo incluso para gente que no le gusta la moto, que no comprende la moto, porque también es cierto que para nosotros esto es nuestra pasión, es nuestra vida, pero hay mucha gente que siente cierto rechazo, no se dan cuenta de lo que significa el viaje en moto. El viaje en moto es un viaje épico, es un viaje de aventura, es un viaje estimulante, es un viaje lleno de sustancia, ¿no? O sea, se pasa hoy, por ejemplo, viniendo de Francia, que me la he cruzado prácticamente desde la frontera con Italia, pues he recorrido lugares asombrosos como eran los Alpes, y luego me he comido un auténtico marrón por todas las circunvalaciones de Aviñón y luego, pues 200 o 300 kilómetros de autovía, ¿no? Que eso no le gusta a nadie. Entonces, ya he tenido la suerte de que no me hiciera mal tiempo, pero ayer hice un tío fabuloso y luego un tiempo asqueroso. Y todo eso es un cúmulo de experiencias que se te va metiendo bajo la piel, que a nosotros los que montamos su moto nos damos cuenta de que es apasionante, pero al que no lo hace hay que explicárselo. Y creo que uniendo el viaje de aventura en moto con un contenido cultural, un contenido histórico que lo pueda hacer atractivo, poco a poco se puede ir consiguiendo esto. Si yo consigo que la gente vea mis vídeos porque estoy hablando de Magallanes o porque estoy hablando de Rubio González Clavijo, a lo mejor se dan cuenta de que, coño, eso de montar en moto es divertido. Y quién sabe si eso no ayudará a formar nuevos moteros, porque creo que el grave problema que nos aqueja es la falta de vocaciones. Parece mentira, la administración está acabando con los carreras de conducir de motos, cada vez es más difícil tener una moto, empieza... Y nos vamos a morir de viejos. O sea, vamos a ser cuatro viejos montadas en motos muy caras.